Música Vienes a mi con cortadas en los brazos La autoestima por el suelo, el alma hecha pedazos Dices que estás bien, que eres una sobreviviente Pero algo en tu voz del ataque miente Sientes culpa por algo que no has hecho Mentiras que de algún modo metieron en tu pecho Todo se resume a lágrimas y vendas Eres inocente, como logro que lo entiendas Ellos no saben lo que dicen y me llena de impotencia Pero como tanta sangre salpica tu conciencia No garantizo que todo mejore a partir de aquí Pero prometo que siempre estaré para ti Como es que nadie pudo escuchar Cuando entre sollozos llegaste a susurrar Llegaste a susurrar Eso es demasiado, otra noche de insomnio Tal vez se acabó con todo Se vayan mis demonios ¿Acaso oyen algo de lo que digo? Quizá haga falta cuando me haya ido Eso es demasiado, otra noche de insomnio Tal vez se acabó con todo Se vayan mis demonios ¿Acaso oyen algo de lo que digo? Quizá haga falta cuando me haya ido Te amo Dos palabras que siempre repetiré Aunque las vendas se laten que lo has hecho otra vez Estoy bien, tu mentira más frecuente Porque hace creer lo que dice la gente Dijiste que no lo harías Al menos que intentaría Si sobre tu piel Te cizas de otra ojilla Sé que no puedo arreglar el pasado Ni eliminar las cicatrices de lo que has atravesado Pero te sacaré del agua antes que te hayas ahogado Si una, tan solo una palabra llega a tu corazón Entonces doy por hecho que he cumplido mi misión No estás sola, nunca lo has estado No dejaré que digas adiós Eres todo lo que he buscado Aunque más una vez haya susurrado Esto es demasiado, otra noche de insomnio Tal vez se acabó con todo Se vayan mis demonios ¿Acaso oyen algo de lo que digo? Quizá haga falta cuando me haya ido Esto es demasiado, otra noche de insomnio Tal vez se acabó con todo Se vayan mis demonios ¿Acaso oyen algo de lo que digo? Quizá haga falta cuando me haya ido